La tradición del Janalpichán varía dependiendo de la región, pues en muchos altares se ponen elementos característicos de las comunidades. Sin embargo, en la ciudad se combinan con otras costumbres como resultado de la modernidad, expresó el académico e investigador Fidencio Briseño Chel. Consideró que nuestras costumbres no se deben mezclar con las forañas, para conservar la esencia de nuestras tradiciones para mantenerla viva en las futuras generaciones. Hablar de cuál es el verdadero ritual, pues es también mentir, porque en el sur del estado lo hacen de una manera diferente, porque se producen frutas, entonces las mesas están llenas de frutas, que no hay en el oriente del estado en donde se producen más elementos de la milpa, entonces tú ves que están las jícamas, que están los elotes, que están las calabazas, que está la yuca, el macal, el camote. Entonces, eso varía de región a región y que aquí en la ciudad ya se ha hecho una amalgama, en donde se pone lo que tenemos en el mercado, lo que se consigue, se trata de poner eso que creemos que debe ser lo tradicional. Las calaveritas o el pan de muerto no se deben incluir en el altar de Janalpichán porque no forman parte de nuestra cultura. Recordó que en un municipio, en lugar del tradicional mulbilpollo, se colocó una pizza en el altar. El especialista en lingüística maya resaltó que otro detalle es que muchas personas siguen escribiendo Janal con H y es con J. El reporte es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Lunes a viernes, 3 de la tarde. La